Amor Ya no sufrás más Ya se va a realizar aquel sueño de amor que más anhelabas Y yo me voy a quedar muy triste ya Pues te alejarás sin importarte nada Yo sé que no fui para ti Y lo que sucedió se perdió en la nada Es triste para mí Pero no importa ya Voy a pintar mi raya Me alejaré Te dejaré Que tengas suerte mi alma Que seas feliz Aunque yo sin ti No tenga calma Voy a sufrir Pero no he de morir Aunque me hagas falta Me toco perder Pero un día ganaré Esperaré Con calma Me alejaré Te dejaré Te dejaré Que tengas suerte mi alma Voy a sufrir Pero no he de morir Aunque me hagas falta Me toco perder Pero un día ganaré Pero un día ganaré Te esperaré Con calma No, 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 no No, no, no